El porcentaje de votos, los propios sufragios y el número de diputados conseguidos por el PP Ourensano, liderado por Manuel Baltar y Concelso Delgado como cabeza de lista, ha superado así el efecto zapatero que en 2008 provocó su fuerte caída. El PP consigue los tres escaños que ya obtuvieron 2004, con una cifra de votos ligeramente inferior a 114.000 y un porcentaje de votos cercano al 57%. De hecho, la provincia de Ourense se consolidó anoche como uno de los más importantes graneros de votos populares, ocupando el primer lugar entre las gallegas y el séptimo entre las españolas. En cuanto al resultado del PSOE, su retroceso con respecto a las elecciones de hace tres años ya ha supuesto la pérdida del segundo diputado que había conseguido arrancar entonces de las filas populares, lo que deja a Laura Seara como su única representante en el Congreso. A nivel provincial, la pérdida de votos es significativa, con un descenso de más de 10 puntos porcentuales respecto a 2008 y una cifra en torno a 38.000 votos. Quienes tampoco logran un escaño en el Congreso son los nacionalistas del BNG, que también perdieron apoyo con respecto a las anteriores elecciones generales, aunque no tanto como los socialistas, ya que sus votos apenas se redujeron un punto porcentual. Como cuarta fuerza a nivel provincial quedó Esquerda Unida a Osverdes, refugio para los desencantados socialistas y que multiplicó por tres sus votos de 2008 hasta llegar casi a los 5.000. Por último, destaca el aumento de participación que pasó del 69 al 74% del electorado, evolución contraria a la de la media estatal.